Dice, pusimos aquí, vamos a ser breves, en materia de derecho, la prescripción normalmente en términos generales es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, en términos generales, así lo voy a citar. Ya luego en derecho se divide en varios supuestos, por ejemplo en materia civil, prescripción positiva y prescripción negativa, que no viene al caso citarlo, sin embargo en términos amplios es la pérdida del derecho a realizar algo por haber transcurrido el plazo del tiempo. Y en materia penal también, esa definición general se ubica en esta definición particular que dice la prescripción en materia penal, la pérdida del derecho para formular una denuncia o querella, ejercer la acción o cumplimentar una pena por el transcurso del tiempo. Entonces dice, es la pérdida de un derecho. El Código Fiscal de la Federación y todos los códigos nacionales, por ejemplo, el Código Nacional y todos los códigos estatales regulan siempre esta figura de la prescripción. ¿Por qué? Pues porque el delito no puede permanecer eternamente vigente, no puede permanecer las consecuencias que al mismo se deriven eternamente presentes, sino en aras de otorgar seguridad jurídica a las personas. Tiene que haber un plazo dentro del cual puede llegar a concluirse que quien tenía la posibilidad de ejercer una acción, pues ya no tuvo el interés de hacerlo y ante ese supuesto, pues la persona en contra de cual se podía haber ejercido se encuentra liberada. Por lo tanto, la prescripción, fíjense, cuando nos referimos a la prescripción en otras materias, específicamente en derecho civil, hay uno de los supuestos a los cuales se refiere que es una prescripción liberatoria, libera de las obligaciones en una de las modalidades y en cierto sentido en materia penal se recoge ese modelo y precisamente esa liberación es de la facultad que tendría la autoridad para formular el denuncio o querella, ejercer la acción penal o cumplimentar una pena. Es decir, si alguna persona incurrió en la comisión de algún delito, pues habrá la posibilidad de que se formule una denuncia o una querella. Bueno, pero aquí la pregunta habría de decirnos, ¿y eso dura toda la vida? No, porque opera la prescripción. Bueno, ya una vez que se formuló la querella, el Ministerio Público puede tener ahí eternamente nuestra denuncia, que imaginemos que se hubiera denunciado a nuestra empresa. El Ministerio Público la podrá tener ahí eternamente. Pues no, tampoco. Hay plazos dentro del mismo código que establecen la temporada en la cual puede estar vigente. Y por último, imaginemos que a una persona le dictan una sanción, una pena por el delito contrabando y eventualmente no le ejercen la pena y él decide literalmente fugarse. Y pues la pregunta es, ¿va a tener que estar oculto durante toda su vida, no? Pues básicamente también a las reglas establecidas de manera conjunta en el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal nos van a decir cuándo esa posibilidad de cumplimentar la pena cesa. Entonces, son los tres grandes supuestos. La pérdida del derecho para formular una denuncia o querella. Ya veíamos que en contrabando, en términos generales, lo que opera es la figura de la querella. Ejercer la acción penal o cumplimentar una pérdida. Entonces, es una figura que abarca estas tres grandes categorías y que ahorita vamos a ver cuáles son los supuestos que se establecen dentro de los códigos que la regulan. La que sigue, por favor, adelante. Dice, el tema de la prescripción, el tema de la prescripción ha sido un tema muy importante porque dice, brinda seguridad jurídica al gobernador al poder saber los límites temporales en los que puede iniciarse un proceso penal o ejecutarse una sanción. Imaginémonos, imaginémonos que de repente no existiera la prescripción en materia penal, pues entonces básicamente tendríamos que estar revisando todas nuestras operaciones en materia de comercio exterior que hemos realizado a lo largo del tiempo para tratar de identificar si en alguna de ellas no se puede derivar la posible comisión de algún delito, lo cual sería prácticamente situarnos en un escenario de inseguridad jurídica tremendo. Pero como la prescripción interrumpe la posibilidad de actuar por parte de la autoridad, se considera que nos brinda esa seguridad jurídica. Es decir, ¿sabes qué? Más allá de este tiempo, más allá del tiempo establecido dentro de la ley, ya no vamos a poder actuar aún y cuando eventualmente se hubiera cometido un delito. El tema de que opera la prescripción, por ejemplo, antes de que se formule una querella, antes de que se inicie un proceso penal o antes de que se ejecute una sanción, no significa que el delito no se cometió, no significa que no se pueda, no se pudo haber iniciado la acción ante un juez o no significa que la sanción no existió o no, sí existieron. Sin embargo, como no se cumplimentaron, como no se ejecutaron dentro de los plazos de establecer la ley, pues pierden su eficacia. La siguiente, por favor.